Y todos ustedes, juntos, juntos, aquí en el escenario, una agrupación más para toda la raza. Dos, dos, ey, ey, dos, sí, ok, probando sonido, cinco, ey, ey, dos, dos, ey, ey, dos, sí, ey, ey, dos, ok, ok, dos, sí, ey, perfecto, dos, ey, ey, dos, ok, dos. Por fin, frente a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién sigue dejando vaya con garras? Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Hay que meteres pocas al agua por el camino Hay que meteres pocas al agua por el camino Vamos 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 aför Vamos, vamos, vamos Ayer que te mire en tu palita Corta mi corazón Sé que eso es genial Ayer que te mire en tu palita Corta mi corazón Sé que eso es genial Un sustento Para hacerte bailar Y en este momento Te los presentamos En la batería Saúl Cazare Paco eléctrico Vicente Lérez Pá Paco sexto Inversión Monsipare Acordeón inguro Roland Ortegón Jr Primero Primero El nuevo rey de la cumbia norteña Roland Ortegón Señoras y señores Desde la capital Lompera de México Monterrey Buenoleón Ante ustedes El rutino de la música norteña Roland Ortegón Y su grupo Roland la cumbia Roland la cumbia Vamos a bailar Felicidades A todos ustedes En la ciudad de Santa Cruz Con la cumbia Rompera de la cumbia Felicidades En la pausa fuerte, fuerte, fuerte Para la gira general Que se escute fuerte el aplauso Eso Y otro rapidito Iniciamos 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 ¡Eso! 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 Yo tengo una lucha que enseñaba a su Y el cielo todo como Lucía Yo tengo una lucha que me llamo Esté Y el cielo todo como Lucía ¡Eso! 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 Si me agaché en tu nombre te pueden ver ¡Eso! 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 Si me agaché en tu nombre te pueden ver ¡Uuuuh! ¡Eso! 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 Cállate, cállate, cállate El negocio es mucho que te puede ver ¡Cállate! ¡Oh! ¡No ha cumplido! ¡Sá! Yo tengo que ser ganado la historia Tiene la guerra como Lucie Que hay tamelo Certainly Maintenant que está Tiene la guerra como Lucie Escuela, escuela, escuela Te cantando, ya se le puede ver Escuela, escuela, escuela Te cantando, ya se le puede ver ¡ Unreal! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Esa va! ¡Ejep! ¡Samor! ¡Ya! Música 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Muchas gracias por este cariño, gente bonita, gracias, muy amable. Gracias Montarreño, por recibimos de esta manera. Siempre estamos trabajando afuera, pero hoy estamos, por supuesto, en el mejor 15 años del presupuesto de 2020. ¡Fuerte un aplauso para la señorita Melody! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Y vamos a ver cómo es el ambiente todavía, ¿bien? De ese lado, palmas arriba. ¡Palmas arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Llevan una botella a aquel lado, por favor! ¡Ahorita! ¡De ese lado, raza! ¡Palmas arriba! Ya bueno, me quedo sin tu cara, no hay problema. Vamos al viernes, de lo que me tocó interpretar para perseguir yo desde el 2004, hasta por acá, hasta el 2009, 2010. ¡Echa que dice así! ¡Gracias! 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 que no bailan, muchachas quieren bailar, cantan, orenazos y maeritan, quieren gozar, si quieren bailar, los sueños, alojan bien, juegan, monten con el ritmo, con el baile, se las ha gritado y tengo por ahí, ven pa' la bola, esta vez no tienes rita, ella vendrá, ven pa' la bola, con que te llamo a la guerra, que es la blanca, ven pa' la bola, si no me gusta, que yo se santo, ven pa' la bola, y nos sacamos y me dimos, baila, me dice la chiquita, baila, como quiere me salir, baila, me vas con la chiquita, baila, me vas con la noche, baila, me dice la chiquita, baila, que no me cansa, baila, me lo digo conmigo, baila, solo te voy a mover, baila, me dice la chiquita, baila, me dice la chiquita, baila, me dice la chiquita, me dice que pocas veces tenemos la oportunidad de estar por acá, con toda la gente de Monterrey, yo estoy contentos, felices, nos ha ido muy bien, trabajando ya 10 años, como un rol a la cumbia, después de la salida por ahí de Tigríos, hoy estamos ya trabajando acá, y así como rol a la cumbia, vamos a estar allá en Guanajuato, el día 14 de marzo del 19, también estaremos por allá en Guanajuato, estaremos también en la Ciudad de México a finales de año también estamos para trabajar en la Ciudad de México y vamos para Camargo y para Días Ordaz hoy 14 y 15 de febrero vamos a contar hoy que le vamos a hacer órale se nos vemos una vez, creo que sí, para la gente de lo que anda sonando fuertemente se nos vemos se llama, cuando los frijones bailan, suelta nada la pantalla arriba las señoritas vamos a llenar la pista vamos bueno 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 vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias a mis aplausos! Traemos cuatro vientos que le vamos a regalar ahorita a la gente Por supuesto que se tomen la foto, se las vamos a regalar Cuatro veces nada más en esta noche Compáñenme al ritmo de cumbia porque tenemos cuatro cumbias más Y nos vamos a despedir Vamos a enviarles Esto, porque se puede empezar por allá Para los reyes de la cumbia de la materia Y se lo muevan de esa manera ¡Se llama! ¡Se llama Los Trenchitas Diceo! Sincronización de Mercuras ¡Sabona! ¡Sí, sí, sí! Y te voy a empezar Con el centro de tu corazón Con los muertos, con los guapos y frotas Con las de la flecha y se ven esas cosas Con los muertos, con los guapos y al agua Con las de la flecha y se ven esas cosas Con los guapos y frotas Con los guapos y frotas Arriba las manos, manos arriba, venga bonita, eso. 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 Arriba las manos, venga bonita, eso. Arriba las manos, venga bonita, eso. ¡Gracias! 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 ¡Dejemos! ¡Puro sabor! Alcuna vez mejor prefieren usar vestido Usted es mejor conocer la aplicación La groma se grande compre con su marido La torre a la hija obliga de conversión Me quedo hacia su lugar rubia, morena, blanca Ay, doña y grado, ay, doña y agregó Dicen aquí el suelo Caramba, doña y agregó Como se nos es Caramba, doña y agregó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 éxitos, éxitos tradicionales, de cambiar pasos, de los temas más importantes. Se llama Isabel. 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 Se llama Isabel.